Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora voy a revisar, vamos a revisar en esta ocasión dos modelos Hot Wheels, así es, y estos junto con el camión Baja Hauler, también los compré en el evento Hot Wheels 50 años y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Fiat 500 y el Volkswagen Beetle, ambos versión Hot Wheels, bueno, vamos a partir por este, por el Fiat 500, bueno, como sabemos el Fiat 500 es el, esta es una versión modernizada de el Fiat 500 original de los años 50 y bueno, bueno como podrán ver, podemos ver que es completamente de color celeste y bueno, podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver que dice el logo 500, el logo del Fiat 500 acá en el costado más un número que dice 03, también podemos ver unas letras que dicen JW, no, JW, no, HW, DD, VL, también podemos ver el logo de Fiat, podemos ver el logo de Hot Wheels, el logo de Sparkle, el logo de Connie que no conozco esa marca, podemos ver que las llantas son de color rojo, rojo cromado, bueno, podemos ver ahí, bueno, ese círculo moldeado se supone que es el logo de Fiat, pero bueno, no tiene, como podrán ver, no tiene nada de pintura, bueno, las luces traseras, bueno, tampoco tienen pintura, no dice nada la placa matrícula, la placa patente, podemos ver su radiador también, podemos ver la salida de escape, el tubo de escape acá, podemos ver que bueno, los cristales tanto trasero como laterales y delantero, el parabrisas son transparentes, de plástico transparente, acá podemos ver que tiene tonos negro, celeste y dorado, ahí podemos ver otro número 03 ahí, podemos ver ahí también sus espejos retrovisores, sus luces no tienen pintura, sus luces no tienen pintura, sus luces delanteras tampoco tienen pintura, esta parte de acá tampoco tiene pintura y tampoco se ve el logo de Fiat en el círculo, y bueno, aquí están los detalles ya antes mencionados del otro lado, muy bonito, ya es más bueno, rueda perfectamente, y bueno, para que sepan, este modelo fue introducido por primera vez en el año 2007, como yo ya le mencioné, es una actualización del Fiat 500 de los años 50, se presentó en el año 2007 para el Salón del Automóvil de Ginebra, y bueno, y este modelo se fabrica, la fabrica Chrysler también en México, recordemos que Fiat se fusionó con Chrysler en el año 2009 para salvar a la misma compañía americana de la bancarrota, que en ese entonces, bueno, había, estaba muy delicada la crisis, estaba muy delicada la economía de Estados Unidos en, por la crisis, y bueno, ahora vamos a dejar este a un lado, Ivonne, bueno, ahora vamos a empezar con el Volkswagen Beetle, bueno, como todos sabemos, el Volkswagen Beetle fue diseñado por el creador de la Porsche, Ferdinand Porsche, fue diseñado por el mismo, y fue encargado por el dictador alemán Adolf Hitler, y bueno, esta es una versión modificada en versión Hot Wheels del Volkswagen Beetle, y bueno, como sabemos, además, también acá en Chile lo conocemos, acá en Chile y en otros países de Latinoamérica se conoce como escarabajo, en México se conoce como bocho, en alemán se conoce como kaffer, bueno, en México, aparte de conocerlo como bocho, también se conoce como sedán, y bueno, podemos ver que es completamente de color negro, podemos ver que los cristales, tanto de la ventana trasera como de las laterales y delanteras son de color rojo, podemos ver ahí que ahí podemos ver una figura de ajedrez, acá en el, y bueno, ahí dice una palabra, ahí dice Pound, bueno, ahí podemos ver también una bandera cuadros, acá en este lado, acá, bueno, acá también tiene otra figura de ajedrez con la palabra Pound, el logo de Hot Wheels, un tablero de ajedrez, bueno, aquí está el otro detalle, ya antes mencionado el otro lado, podemos ver aquí una línea roja, situada en lo que es el capó, bueno, podemos ver que las luces delanteras son plateadas, bueno, podemos ver que su parachoque también es plateado, los bordes de las llantas son plateado también, plateado cromado, acá, bueno, acá tiene otro parachoque en el mismo color, podemos ver que, bueno, las luces, lamentablemente no tienen pintura, acá está el, de hecho este vehículo tiene motor trasero, así que el, esta se supone, este es el, me había equivocado porque esta, esta parte es la maletera y esta otra es, donde va el motor, acá se supone que va el motor y bueno, bueno, rueda perfectamente, sin ningún problema, muy, muy, muy bonito y, y bueno, y ambos autos son muy lindos y muy simpáticos y bueno, eh, 100% recomendable para todos los fanáticos de Hot Wheels y de los autos también y bueno, eh, así que ya saben, 100% recomendable y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, comenten, den me gusta y suscríbanse cuando lo estén viendo y no olviden de compartirlo, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.